Nuestro destino es una ciudad relativamente pequeña, pero que guarda una historia grandiosa, bañada por el mar. Luego de cuatro horas de viaje, llegamos a Taltal. Esta apacible localidad de apenas 13.000 habitantes, hoy sobrevive de la minería y la pesca artesanal. Pero a primera vista se descubre lo que fue, un agitado puerto salitrero, el tercero más importante del norte de Chile, y residencia de miles de inmigrantes que a fines del siglo XIX llegaron aquí por el boom minero. Ellos hicieron de este lugar una joya cargada de riquezas, colgando de la costa del Pacífico. Al llegar, paseamos por su frondosa plaza de armas, su famoso museo histórico y su costanera. Antes habría llegado, a caballo o en carroza, al club de Taltal, uno de los más antiguos de Chile, restringido el acceso a los socios con chaqueta, con corbata, con sombrero, juegos de billar, bowling, de mesa, biblioteca, obviamente bailes y almuerzos y cenas, todas ellas muy elegantes. El club social de 1893 es parte de una serie de edificios patrimoniales hechos de pino oregón, madera que fue utilizada masivamente en la construcción de las alitreras de la zona. Mujeres, hombres circulando en estos patios interiores, bailes me imagino, y después los comedores para los almuerzos y cenas. Techos altos que dan cuenta de la época, ya no los hacen así. Y el comedor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar además en un lugar donde hay historia, se palpa. Me imaginaba bailes, danzas de la época en estos salones contiguos, ¿era así? Siempre hubo bailes y cualquiera no entraba a estos bailes porque... ¿Accesos restringidos? Eran muy restringidos. Si un chileno quería entrar, tenía que ser recordado. ¿De etiqueta? De etiqueta. Los tiempos han cambiado, ¿eh? Sí. ¿Para bien o para mal? Para bien yo pienso. Yo también. La vida social y cultural de los tartalinos giró también en torno a otro emblemático lugar, el Teatro Alhambra. Aquí se encontraban, engalanadas con su mejor vestuario, las familias de mineros a ver la película mexicana de turno. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano. Fue una familia italiana la creadora y guardiana de este simbólico sitio. A la hora de Bermud conocemos a Roberto Perucci, uno de sus descendientes, quien recuerda a Raniero Perucci, su bisabuelo, quien fuera fundador del teatro en los años 20. Presidente, señor Roberto Perucci. Sí, Roberto Perucci. Me gustó conocerte de marco. Bisnieto del fundador. Sí, bisnieto de mi abuelo Raniero, Raniero Perucci. Valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajo. ¿Se llenaba este cine? Se llenaba este cine, claro. Se llenaba. Se más llenaba este cine eran películas mexicanas. ¿Con qué actores? Jorge Negrete, un señor Solí. ¿Cuántas personas? Mira, yo creo que 600 fáciles. El teatro a Alhambra cerró sus puertas en 1980. Luego fue comprado por el Estado chileno y restaurado con aportes municipales y privados. La familia Perucci respira tranquila. ¿Raniero era devoto del cine? Sí, parece que sí. Yo creo que la traía de Italia, lo sé, porque él tenía unos planos de un teatro de Italia. ¿Y su padre después? De mi padre, el que estaba a cargo del proyector, claro. Y yo era el ayudante de mi madre. ¿Cuando la película era de celuloide? De celuloide, exactamente. Y se cortaba y había que pegarla con una acetona. ¿Se cortaba y la gente chiflaba? Ah, claro, y gritaban cojo, no sé por qué. Y gritaban todos, se gritaban. Teatro Alhambra cambió la vida tal, tal. Cambió la vida social de este puerto. Y te emocionas. Ah, me emociono, claro. Me cuesta incluso respirar. Me acuerdo de mi padre, de mi madre. Por eso es que, mira, yo no lamento que me quede poca vida, porque estoy dejando un legado muy bueno. Hermoso. Hermoso, mis hijos son unas maravillas. Al igual que tu padre contigo. Claro, claro. Ha sido un placer. Un placer, claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos sacamos una foto, sus descendientes sonríen y yo aplaudo a todos quienes han tenido la fortaleza de cuidar este lugar, tan valioso para tal, tal y para Chile. Iniciamos una nueva aventura. Esta vez, hacia nuestra prehistoria, en un lugar casi inaccesible del desierto. Vamos en busca de unas huellas misteriosas de los changos. Este pueblo poblaba esta costa hace ya 10.000 años. Mucho viento, llevamos unos 25 minutos por este camino, en medio de la nada, por los faldeos de estos cerros, precioso. Pero no sabemos si estamos perdidos. Vamos a un lugar único en América Latina, pero no hay señalética, no hay indicación alguna. Nos advierten que el camino nos lleva a una zona recóndita, una desembocadura de una quebrada, el Medan. Sin ayuda, sin orientación de algún tal talino, es imposible llegar. Más de un millar de imágenes rupestres prehistóricas, de caza, de pesca. Es una hora y media caminando, subiendo, dos horas y fracción, así es que hay que hidratarse. Voy a sacar algunas cosas del refrigerador, porque me toca ser el burro de turno. Y tengo que llenar la mochila de líquido. En el Museo de Tal Tal, hemos tenido el primer encuentro palpable con los changos. De acuerdo a los relatos de los cronistas españoles, este pueblo prehispánico era experto en caza y navegación. Con sus armas y balsas, sus hombres llegaron incluso a capturar ballenas. Caminando por la quebrada, inadvertidamente uno tropieza con estas piedras transformadas en paneles prehistóricos y que dan cuenta de lo que son batallas épicas, en este caso la pesca, aquí la balsa, de un gran cetáceo, una ballena enorme. Se ve en la proporcionalidad. Y así como se tiene ese relato, hay decenas que abundan en todas estas piedras. Aquí la historia de los changos. Cetáceos, tortugas, guanacos, el entorno está vestido por miles de figuras rojizas. Todas ellas pintadas con el óxido de fierro que los antiguos changos obtuvieron de minas también milenarias. Dejamos atrás este maravilloso tesoro, tan desconocido y oculto para la mayoría, pero a la vez tan vivo y protegido, a causa de su propio aislamiento.